¡Sawad Shalom! ¡Sawad Shalom! Buenas noches, bienvenido a nuestro estudio. Esta noche, continuando con el libro de Shemot, la porción de esta noche se llama Kitiza, que se encuentra en Éxodo 31, verso 11, al 34, verso 35. Y en esta porción hay 10 mandamientos, de los cuales 4 son positivos y 6 son negativos. Pero antes vamos a hacer la bendición. ¿Qué dice? Baruj ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asherba Harbanu Amim Benatanlanu Etorato. Baruj ata Adonai Notenja Torah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Señor Dador de la Torah. Amén. De nuevo, la porción es Kitiza, que se puede traducir como cuando eleves. Y de nuevo voy a presentar un PowerPoint para seguir conjuntamente con la porción según vamos leyendo. Recuerden que estoy leyendo del Jumash. Y si usted tiene Jumash, este es del Rabino Sion Levi, comenzando en la página 523. Así que déjame poner aquí el PowerPoint, compartir con ustedes. El capítulo 311-34-35. La página 523 de Jumash. Kitiza cuando eleves. De nuevo, diez mandamientos, cuatro son positivos y seis son negativos. Empezando en el verso 11, el capítulo 30, dice. Habló Hashem a Moshe diciendo, cuando eleves, Kitiza. Encenso por cabeza a los hijos de Israel, según su número, deberá entregar cada hombre una ofrenda a Hashem para que se expíe su alma al ser contados, de modo que no haya plaga entre ellos al contarlos. Esto ofrendará en todo aquel que sea incluido en el censo. Una mitad de shekel, del shekel sagrado, siendo el mismo veinteguera. Medio shekel es la porción de Hashem. Todo aquel que participe en el censo, siendo de veinte años de edad en adelante, dará la porción de Hashem. El rico no se excederá y el desposeído no reducirá de medio shekel al dar su porción a Hashem para expiar por sus almas. Aquí la palabra expiar es kaper. Dice, tomarán la plata de las ofrendas de la expiación de los hijos de Israel y la darás para la labor de la tienda de reunión. Y será para los hijos de Israel un memorial ante Hashem para expiar por sus almas. Así que lo que traducen como censo en hebreo es cuando eleves. La toma de un censo cuando eleves la cabeza de los hijos de Israel. Y los censos se hacían como medida administrativa, militar o religiosa. Hashem pide dar un rescate, koper, para evitar una plaga. Usualmente no se hacían censos en tiempo de paz. Ni se pueden contar directamente las personas como si fueran ganados. Conforme dice la palabra. Y podemos ver que en Segunda de Samuel capítulo 24 y Primera de Crónica capítulo 21 hablan sobre cuando David hizo un censo. Hizo un censo sin consultar a Hashem y eso trajo una plaga. Y la razón por la que se deduce que hubo una plaga es porque él quiere saber con cuántos hombres cuenta para saber su poderío. Y sabemos que no es la cantidad de hombres, no es la cantidad, no es cuán grande sea el ejército, sino que si Hashem no está peleando la guerra con la persona, pues de nada sirve lo mismo que tenga 100 personas como si tuvieran 100,000 hombres para pelear. Por lo tanto, cuando tengan un tiempito, léanse Segunda de Samuel capítulo 24 y Primera de Crónica capítulo 21. Y las consonantes K-P-R-O, la cuv, la pe y la resh, que es de donde se saca el término kaper, significa purificación, rescate, expiación, limpiar o borrar. De ahí es que también obtenemos la palabra kipur, kipur. Y hay que dar medio ciclo de plata, que es lo que se llama un shekel, que es la moneda aún hoy día de Israel. Y la van a dar varones mayores de 20 años. ¿Por qué varones mayores de 20 años? Porque son los que están disponibles para la guerra, o sea, para el servicio militar. Todos, pobres, ricos, equidad e igualdad, será un memorial. O sea, que todos tenían que dar medio shekel. Durante el segundo templo, se instituyó para el sostén de ofrendas comunales y proyectos públicos durante el mes de Adar antes de Pesach. O sea, un mes antes de Pesach, que es el mes de Aviv o Nisan, que es el mes Adar. Este año tiene dos meses Adar. Lo que sería, porque es un año bisiesto, entonces este año en el calendario obreo consta de 13 meses en vez de 12. Por lo tanto, en vez de estar celebrando Burim en estos días, se va a celebrar el próximo mes, que es Adar Bet, o el segundo Adar. Y en Adar era que se comenzaba a recolectar el medio shekel para preparar todo para Pesach. Pero es interesante que Yeshua, si van al libro de Mateo, capítulo 17, verso 24 al 27, leemos sobre que Yeshua paga también el medio shekel. Dice en el verso 24, capítulo 17 de Mateo, cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran las dos dracmas, que en aquel tiempo, dos dracmas eran equivalentes a medio shekel. Y dijeron, si ellos están cobrando el medio shekel, significa que están en el mes de Adar. Y dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas, o sea, el medio shekel? Y dijeron, contestó, sí. Y cuando llegó a la casa, Yeshua se le anticipó diciendo, ¿qué opina Simón? Y tenemos que recordar que Pedro es el nombre griego de Simón, porque el nombre hebreo de Simón es Shimón, Simón, Simón, Simón Pedro. Y en aquel tiempo, en el primer siglo, como hablaba en tres idiomas, hebreo, griego y arameo, usualmente los nombres los tenían en tres diferentes lenguajes. Por lo tanto, Pedro, realmente su nombre hebreo es Simón, Simón. Y Yeshua le dice, ¿qué opina Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños, Yeshua le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo. Y el primer pez que salga, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero que es equivalente a un shekel. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Porque en medio shekel por cada uno, pues entonces le da un shekel completo. Que era el estatero. Y yo me preguntaba que por qué Yeshua le dice eso a Simón, porque vaya al mar a pescar y que encuentre un pez. Según los comentarios que estaba leyendo, era una tradición y una leyenda que las personas, los que eran pescadores, usualmente cuando abrían el pescado, encontraban monedas, a veces encontraban piedras preciosas, encontraban cosas. Pues entonces, era ya una tradición que si pescaban, la posibilidad de que tú encontrara algo fueran grandes. Por lo tanto, Yeshua le dice, ve al mar, búscate un pececito y cuando le abras la boca va a encontrar un estatero que va a servir para pagar el medio shekel de Yeshua y el medio shekel de Simón. Hoy día, si abres un pece, lo menos que va a encontrar es eso, lo aseguro. Exentos. ¿Qué personas estaban exentas de pagar el medio shekel? Mujeres, esclavos y menores y los coanim. A los coanim no le cobraban el medio shekel por respeto porque trataron de hacerlo y formaron tremendo, como decimos en Puerto Rico, tremendo revolución. Entonces, para evitar el problema con los coanim, dejaron de cobrarle el medio shekel. En el mes de Adar, el día primero, anunciaban que iban a colectar el medio shekel. El día 15 de Adar, iban por las provincias haciendo la recolecta, que entonces, para esta época, que le están preguntando si Yeshua va a pagar o no. Y ya el día 25 de Adar, estos que coleccionaban este tributo o este impuesto para el templo, se encontraban ya dentro del complejo del templo. Y eso usted lo encuentra en el tratado Shekalim de la Mishnah. Y esta gente que están cobrándose dinero, que se va a usar en el templo, recuerden que las monedas tienen que ser cambiadas de monedas regulares porque tenían siempre los rostros de los emperadores, tenía que ser cambiadas por el shekel sagrado, que era el shekel que se usaba en el templo. Por lo tanto, cuando Yeshua vira las mesas, son las mesas de esta gente que él vira. Son parte de estas personas que él vira, porque además del shekel, ellos cobraban un, como decir, un extra. Continuando en Éxodo, verso 17, capítulo 30, verso 17 al 21, dice, Habló Hashem a Moshe diciendo, Harás un lavatorio de cobre con base de cobre para lavar. Colócalo entre la tienda de reunión y el altar y pon en él agua. Lavarán a Aarón y sus hijos, tomando de él sus manos a la vez que sus pies. Toda vez que vengan a la tienda de reunión, se lavarán con agua y no morirán. O asimismo, cuando se acerquen al altar a hacer servicio, a ofrecer en humo una ofrenda ignea a Hashem. Lavarán sus manos y sus pies y no morirán. Será para ellos un decreto eterno para él y sus descendientes a través de las generaciones. Así que la fuente de bronce es para el lavado de manos y pies, a la vez. Y sé que vi una foto y no la encuentro. Pero el sacerdote tomaba su mano derecha y la ponía sobre su pie derecho, abría la fuente y así se lavaba. La mano izquierda ponía su mano sobre el pie izquierdo, dejaba caer agua y así se lavaba. Porque el mandamiento dice que tienen que hacerlo a la vez. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo van a hacer? Pues lo hacían así. Y no sé dónde, recuerdo dónde vi la foto, pero no la tengo. Por lo tanto, a la vez, mano derecha sobre el pie derecho y mano izquierda sobre el pie izquierdo, antes de ministrar, que es abodá, servicio a Hashem, puesto entre el mishká y el altar de bronce. Lógico, primero tenían que hacerse un baño ritual, un mikvah. Una vez que hacían el mikvah, entonces pasaban, si iban a servir, tenían que lavarse las manos y los pies. ¿Por qué? Porque no lavarse incurría en muerte. Es un estatuto perpetuo, un jok o lam. No podían desviarse de lo prescrito. El lavatorio estaba hecho de bronce de los espejos de las mujeres que servían en la entrada del mishkán, puerta del este, futuro atrio de las mujeres. Egipto era el único suplidor de espejos en el antiguo Medio Oriente, hecho de metal pulido con manguito en madera. En el Salmo 24, 3, que dice, ¿Quién subirá al monte de Hashem? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Y aquí vemos la fuente de bronce y vemos el sacerdote lavándose las manos y luego aquí, lógico, lo está haciendo correctamente porque a la que lava su mano derecha, se supone que lava su pie derecho y viceversa. Y sabemos que siempre ponen el lavacro, cuando usted ve toda la figura del tabernáculo, ponen el lavacro o el lavatorio en el medio entre el altar y el mishkán, porque así es como lo interpretan, pero sabemos que para poder funcionar, funcionalmente el lugar correcto era una tienda donde ellos se lavaban antes de entrar a este lugar que tiene una santidad mucho más alta que esta que está aquí. Si entraban aquí sin lavarse las manos y los pies, muerte, frito ley. Aquel era el frito ley de aquel entonces. Por lo tanto, el lavacro, el lavatorio, el kior, en hebreo es kior, iba en una tienda que viene siendo el edificio aftinas o bait aftinas. Y aquí era donde las mujeres se paraban a servir. Recuerden que en aquel entonces no había un atrio de las mujeres como tal, pero entonces va a verlo en el templo. Volviendo al capítulo 30, verso 22 al 38, dice, Habló Hashem a Moshe diciendo, Ahora tú toma para ti especies escogidas, de mirra pura, 500 medidas de shekel, de canela aromática, la mitad de ellos, 250, y de caña aromática, 250. De cacia, 500, según el peso, el shekel sagrado, y de aceite de oliva, un in. Harás de ello un aceite de unción sagrado. Un compuesto mezclado, obra de perfumería, aceite para unciones sagradas, será exclusivamente. Ungirás con él mismo la tienda de reunión y el arca que contiene las tablas del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, la menora y sus utensilios, y el altar de incienso, el altar de ofrendas de elevación, y todos sus utensilios y el lavatorio y su base. Santificarás a todos ellos, y a partir de tal momento serán cosas santísimas, y todo lo que toque también se santificará. Aroña a sus hijos, ungirás, y los santificarás para que oficien como sacerdotes ante mí. A los hijos de Israel hablarás, diciendo, aceite de unción sagrado será este siempre, para mí, para sus generaciones. En carne humana no será ungido, y con la misma fórmula no fabricarán uno como él. Pues santo es, y santo seguirá siendo para ustedes. Todo aquel que fabrique uno semejante o que lo aplique para ungir a un extraño será arrancado de su pueblo. Recuerden que aquí extraños, cualquier persona que no está legalmente autorizada para usar el aceite. Y luego lo mismo con el incienso. Las especies fueron suplidas por los jefes de las tribus porque eran costosas. Su preparación requería experiencia y destreza. El aceite de la unción solo para los sacerdotes, muebles y utensilios del mishkan, porque era para consagrar. ¿Y qué significa consagrar o santificar? Separación para el servicio divino. Devoción total a un propósito elevado. Segregado de los asuntos mundanos y totalmente dedicados al servicio a Hashem. Elevar el estatus. Tiene que ver con transición. En el futuro para ungir reyes de la dinastía davídica. Y su queducha es contagiosa como dice aquí. Todo lo que toque se santificará. No se puede duplicar, ni reproducir, ni usar para ningún otro propósito tanto el aceite como el incienso porque entonces incurre en caret, que es el frito ley del Señor. Y lo que dicen, a veces uno ve por ahí que venden aceite, dicen que el aceite de ungir o el aceite que se usaba en el templo, el incienso que se usaba en el templo, siempre y cuando no sean las recetas exactas, las medidas exactas, no es que no se pueda usar, pero si usted va a usar exactamente la cantidad como aquí dice y usarlo con ese propósito, no se puede hacer. ¿Ok? No se puede hacer. Interesante que la Torah menciona solamente cuatro ingredientes para el incienso, pero en el Talmud dice que habían once, once ingredientes y eran usados en el segundo templo y era preparado por la familia Aftinas. Era una fórmula secreta que nadie sabía más que ello. Y el incienso tenía que ser puesto en el altar de oro dos veces al día por el sacerdote. Vamos al verso 34 que habla sobre el incienso, dice Habló Hashem a Moshe diciendo, Toma para ti especias, estarte una uña aromática y gálvano, especias e incienso puro del mismo peso serán todas. Harás con ellas un compuesto de especias, obra de perfumería, mezclado del todo, puro y santo. Molerás parte del mismo finamente y pondrás un poco de él frente a las tablas del testimonio en la tienda de reunión, respecto a lo cual designaré momentos para encontrarte ahí. Santísimo será siempre para ustedes. El incienso que harás en tal composición no lo fabricarán para ustedes. Santo será siempre para ustedes, para Hashem. Todo aquel que lo fabrique simplemente para olerlo será arrancado de su pueblo. Olerlo si es que se hace exactamente igual. Así que el aceite es para consagrar. Aquí dice, mirra, acacia, canela, cálamus, aceite. Pero recuerden que realmente habían 11 especias que se usaban. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 9, hablando respecto a Yeshua, dice, Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, Mashah, que es donde viene Mashiah, ungido. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y aquí vemos que están ungiendo a Aarón como sumo sacerdote. Y recuerden de nuevo que esto está mal puesto, no va ahí. Y aquí tenemos el altar. Y el incienso, aquí esto del instituto del templo. Recuerden que muchas de las cosas que describe la Torah tienen idea, sobre todo los nombres de ciertas cosas, pero han investigado bien y se supone que tengan todo eso preparado para cuando el tercer templo sea construido. Y aquí vemos al sumo sacerdote ofreciendo el incienso. Recuerden que se hacía dos veces al día. Y aunque aquí al principio era el sumo sacerdote, recuerden que era después, más adelante, cualquier sacerdote. Por eso cuando Zacarías está en el templo ofreciendo incienso, él no era el sumo sacerdote, pero sí era sacerdote. Y como habían tantos, usualmente le tocaba una vez en su vida ofrecer incienso y en ese momento le tocó a Zacarías cuando apareció el mensajero y le dijo que iba a tener un hijo. En el capítulo 31, del verso 1 al 11, Hashem escoge a los artesanos a los que van a hacer todas estas cosas que le fue mostrado a Moisés en el monte. Y dice en el verso 1, Y aquí que yo he asignado con él a Holiab, hijo de Hizamaj, de la tribu de Dan. Y el corazón de todo hombre, de corazón sabio, he dotado con sabiduría y ellos harán todo lo que te he ordenado. La tienda de reunión, el arca de las tablas del testimonio y la cubierta que está sobre ella. Y todos los utensilios de la tienda, la mesa y sus utensilios, la menor apura y sus utensilios. El altar de incienso, el altar de ofrendas, de elevación y todos sus utensilios, el lavatorio y su base. Las vestimentas de tejido de punto, las vestimentas sagradas de Aarón el Cohen y las vestimentas de sus hijos para que oficien como sacerdote. El aceite de unción y las especias del incienso del santuario. Todo conforme te he ordenado harán. En el Antiguo Medio Oriente, la construcción de los templos eran atribuidos a los dioses. Textos históricos muestran a los reyes que consideraban semidioses como los constructores después de recibir instrucciones divinas, usualmente en sueño. Creían era necesario tener poderes divinos para poder construir un templo. Por ende, el constructor era visto como divino. La Torah separa las instrucciones dadas por Hashem de la construcción hecha por los humanos. Son ellos quienes hacen todo. Escoge a Betzalel, que significa en la sombra o en la protección de Dios. Hijo de Uri, Miluz, de la tribu de Yehudá, que significa gracia o alabanza. Lleno del Ruach Elohim. Para aquellos que dicen que el Ruach Elohim, el Espíritu Santo, apareció en el capítulo 2 del libro de Hechos, significa que nunca he leído la Biblia. Lleno del Ruach Elohim, que tiene jokmah, vina y da'at. Y a joli'at, que significa el padre es mi tienda o mi protección de la tribu de Dan, y Dan tiene que ver con juicio justo. Y aquí tenemos a Betzalel y a joli'at, haciendo el arca. Estaban llenos de sabiduría, entendimiento y conocimiento, que son los tres atributos más importantes del Espíritu Santo. Entendimiento a veces lo traducen como inteligencia, discernimiento, entendimiento, que es la palabra vina, vina en hebreo. Sabiduría jokmah, vina y da'at, lo que traducen como conocimiento o ciencia. En Efesios 1.8 dice, hablando de Yeshua, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría jokmah e inteligencia vina, dándonos a conocer, da'at, el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo. La letra jokmah, perdón, la palabra jokmah, vina y da'at, es donde procede el nombre del grupo de judíos que se llaman jabat. Jabat tiene la jet de jokmah, la B de vina y la dalet de da'at, jabat. De ahí es donde procede el nombre jabat. Ellos están diciendo que tiene jokmah, vina y da'at. Y si usted tiene el Espíritu Santo, usted deberá tener sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y lo dejo ahí. Verso 12 al 17, el capítulo 31, hablando del Shabbat, dice, Habló Hashem a Moshe diciendo, y tú hablas a los hijos de Israel diciéndoles, empero mis Shabbatot habrán de observar, pues una señal entre yo y ustedes es por todas las generaciones. Para que sepan que yo soy Hashem, quien los santifica, observarán el Shabbat, pues santo es para ustedes. Quien lo profane será ejecutado, porque de todo aquel que haga labor prohibida en él, arrancará su alma del seno de su pueblo. Durante seis días podrá hacerse labor, más el séptimo día es un día de descanso total, que en el hebreo es Shabbat, Shabbatón. Sagrado es para Hashem, Kodesh la Adonai. Todo aquel que haga labor en el Shabbat deberá morir. Observarán los hijos de Israel el Shabbat para hacer el Shabbat un pacto eterno para sus generaciones. Entre yo y los hijos de Israel una señal eterna será de que en seis días hizo Hashem los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó de trabajar y descansó. Eso es lo que cantamos el Beshamrú. Beshamrú, vené Israel. Esos son esos versos, del 16 al 17. Así que el Shabbat, aquí concluyen las instrucciones, concluye con el Shabbat, así como concluyó la primera semana de la creación. Kiddush Shabbat, versos 16 al 17, que conecta la creación con el Shabbat y lo cantamos todo Shabbat. Concepto de Kiddusha, de santidad, comienza en la creación con referencia al tiempo. Séptimo día, Shabbat, día de reposo. Por lo tanto, Shabbat es el tiempo sagrado y el Mishkan es el espacio sagrado. Y aunque hoy día no hay un Mishkan, o que hoy día no hay un templo, cuando usted hace Shabbat en su casa, su casa se convierte en el espacio sagrado. Por eso es tan importante el Shabbat, porque a la que usted celebra Shabbat en su casa, con su familia, con sus hijos, si no tienen hijos, pues entonces con sus vecinos, con su familia, envite. En Israel es costumbre, mucha gente abre su casa y todo aquel que está pasando por la calle en ese momento es invitado a celebrar el Shabbat. Es el tiempo sagrado, en espacio sagrado, en el cual la presencia de Hashem se siente porque es el lugar adecuado para su presencia estar. Es una señal, el Shabbat es una señal. Guardarlo es una declaración de fe y fidelidad. Afirmación que Israel es una nación santa por la voluntad divina y no por sí misma. Que el pacto es lo que regula la relación entre Hashem e Israel. Que el universo es la creación de una inteligencia divina, un ser trascendente quien no está sujeto a la naturaleza y es soberano sobre espacio y tiempo. Su reposo es sentarse a reinar su creación. Es obligación perpetua para todo aquel que participa del pacto con Hashem guardar el Shabbat. Si usted dice que está en pacto con Hashem y no guarda el Shabbat, usted es un mentiroso. El Shabbat es único en todo el Antiguo Medio Oriente, dando refrigerio, vitalidad espiritual y física, vigor total al ser completo. Es ser refrescado, no está ligado al movimiento de los astros, sino bendecido y santificado por la voluntad de Hashem. Solamente Hashem puede otorgar Kedusha o santidad. La Kedusha del Shabbat es independiente de los seres humanos. Restricciones. No se hace trabajo laborioso. Porque está haciendo referencia a que es un día para Hashem. Si tomas ese día para tu trabajo, para hacer algo que es para ti, de vengar tu dinero, eso es profanar el Shabbat. Porque sabemos que el Shabbat era cuando más trabajaban los sacerdotes y los levitas en el templo. El Shabbat es cuando yo más trabajo por ustedes y por el Señor. Pero no es un trabajo que es para mí, es para Él. Es la diferencia. No se hace trabajo laborioso. No se profana. ¿Y qué es profanar? Tratar el Shabbat como cualquier otro día, como cualquier día común. Aún la obra del Mishkan se detenía para el Shabbat. De ahí donde proceden lo que llaman las 39 labores prohibidas. Si usted alguna vez se busca saber todos los términos que ellos llaman, en judaísmo llaman labor prohibida, eran 39 cosas que estaban asociadas con la construcción del Mishkan. Excepciones. Cuando hay una excepción de no hacer el Shabbat, si hay que salvar la vida, la vida siempre va por encima del Shabbat. Realizar un Brit Milah en el octavo día de nacimiento. O sea, si el niño cumple exactamente ocho días en el día del Shabbat, se hace la circuncisión. Será llamado Delicia, Santo, Glorioso de Hashem. Vaya un momentito a Isaías 58, por favor. Isaías capítulo 58, versos 13 al 14. Isaías 58, versos 13 al 14, dice, Si retrajeres del día de reposo, o sea, de Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares Delicia, Santo, Glorioso de Hashem, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Hashem y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Hashem lo ha hablado. O sea, que no es hacer lo que a ti te dé la gana para satisfacer tu propio ego. Es lo que Hashem ha pedido. Entonces, el Shabbat será un deleite para ti y tendrás gran bendición. Mis Shabbatot, los Shabbat de Hashem, es un recordatorio, un mandamiento activo de honrar el Shabbat y observarlo, mandamiento restrictivo de no profanarlo. Un día de descanso total sagrado es para Hashem. Shabbat Shabbaton Kodesh Ladonai. Recuerden que el Shabbat es señal del pacto. Profanarlo incurre en pena capital por tribunal o caret, que es también pena capital, pero por la corte celestial. Y Shabbat no es comunión. Lo que la gente llama en comunión es Pesaj y Pesaj es una vez al año. No es ni todos los domingos, ni toda la semana, ni todos los meses, ni cuando usted le dé la gana. Es Pesaj una vez al año, Shabbat es todos los séptimos días. No es comunión, es agradecer la provisión del Creador del universo. Volvamos a Éxodo, verso 18 del capítulo 31, dice, Y dio a Moshe cuando él terminó de hablarle en el monte Sinaí las dos tablas del testimonio, tablillas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. Capítulo 32. Vio el pueblo que se había demorado Moshe al descender de la montaña y se congregaron alrededor de Aarón y le dijeron, Levántate y haznos dioses que vayan frente a nosotros, porque este hombre Moshe, quien nos hizo subir de Egipto, no sabemos qué fue de él. Aquí los comentarios dan a entender que el becerro de oro va a representar a Moshe y no a Hashem, porque su líder se fue y no saben cuándo regresa. Entonces ellos quieren ver a algo que es lo que los va a guiar a ellos. Pero dentro de los mismos comentarios, un poquito más adelante dice que el becerro era una idolatría representando a Hashem. Así que para mí que son las dos cosas. Y dice, verso 2, Les dijo a Aarón, quiten las argollas de oro de las orejas de sus esposas, hijos e hijas y tráiganmelas. Se quitó toda la gente las argollas de oro de sus orejas y las llevaron a Aarón. Y tomó el oro de sus manos, lo envolvió en telas y lo forjó haciendo un becerro de oro. Y dijeron, Este es tu Dios o Israel que te hizo subir de la tierra de Egipto. Aquí los comentaristas también dicen, que quienes incitaron el pueblo a hacer esto, es lo que ellos llaman el Erev Rav. Erev Rav es toda, como dicen aquí mismo, toda la chusma que se unió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, incluyendo muchos egipcios. O sea, ellos no, cuando uno está leyendo los comentarios, el judío es muy celoso de su creencia y de su pueblo. Entonces, ellos no pueden visualizar que fue la gente de Israel, sino fueron los chusmas, los que vinieron con la idea. Y que Aarón, siendo el que había sido escogido para su sacerdote, tampoco fue que hizo él el becerro, sino que él tiró el oro y salió, ¡puf! Un becerro de oro. ¿Porque él lo hiciera manualmente? No. Según ellos. Vio a Aarón e hizo un altar frente al mismo y dijo, habrá festividad para Hashem mañana. O sea, aquí están mezclando lo pagano con lo santo, nada nuevo. Y madrugaron al día siguiente, hicieron ofrendas de elevación y ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y bebieron y se levantaron para hacer un festejo libertino. Vamos a ver qué significa esto. El pueblo desespera, expectativas. Las expectativas del que no tiene emuná, que es lo que usualmente traducen como fe, y emuná es un estado de fidelidad, lo lleva a cometer errores. Por eso culpan al Erev Rav. En Hebreos 10.37 dice, porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ni un amén. Están dormidos. Bendito. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el antiguo Medio Oriente se otorgaba cualidades divinas al ganado, sobre todo a bueyes y toros, porque representaban fuerza, virilidad, fertilidad, señorío, liderato, que eran las características deseadas en un rey. Es interesante que la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo, en la forma paleohebrea o en término de símbolo, es simbolizada con un buey. Estos animalitos eran adoradas en las culturas cananeas, mesopotámicas y egipcias. Por ende, era algo familiar para los israelitas. Un objeto físico que representaría las cualidades deseadas en un dios o la imagen donde podía establecer su morada. Era una representación visible de la presencia divina. También los becerros y bueyes eran vistos como transportadores del dios, un animal fuerte sobre el cual cabalga o montaba el dios o como un pedestal. En Egipto adoraban a las vacas como diosas, entre las cuales había una vaca celestial que daba luz al dios sol toda la mañana. Por ende, una representación del recién nacido dios sol era un becerro. Recuerda que Ra tenía que morir, ir a las aguas, pelear con una serpiente y si vencía, salía de nuevo, pero salía como un niño recién nacido, aquí representado por un becerro. Entonces, la diosa vaca, vaca diosa, estaba pelando a su niñito, llegaba el mediodía, ya era joven y llegaba por la tarde, ya era un viejo, moría y seguía el ciclo todos los días. Por eso, cuando hubo la plaga de oscuridad, eso significaba tan grande para ellos que significaba que Ra no había vencido. Ra no había nacido por tres días. Vamos a seguir leyendo aquí en Éxodo. Verso 7 Imploró Moshe delante de Hashem, su Dios, diciendo, ¿Por qué Hashem ha de derramarse tu enojo contra tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto en despliegue de poder y con tu diestra fuerte? ¿Por qué diría Egipto? Con mala intención los sacó para matarlos en las montañas y hacerlos desaparecer de la faz de la tierra. Retráctate de tu encendida ira y reconsidera semejante mal contra tu pueblo. Recuerda a Abraham, Yitzhak y Yaacov, tus siervos, a quienes le juraste por ti mismo, diciéndoles, Multiplicaré a sus descendientes como las estrellas del cielo y recuerda a sí mismo a la tierra que dijiste que darías a su simiente y sería heredad suya para siempre. Desistió Hashem del mal que había declarado le haría a su pueblo. Se apartó de ahí y descendió Moshe de la montaña con las dos tablas del testimonio en su mano, tablillas inscritas en ambos lados, de un lado y del otro estaban inscritas. Las tablillas eran obra de Dios y la escritura era de Dios grabada en las tablillas. Hoy oye a Josué el sonido del pueblo al gritar y dijo a Moshe, Hay gritos de guerra en el campamento. Dijo, no oigo sonidos de gritos de poderío ni de gritos de flaqueza, sino sonidos de angustia yo oigo. Y sucedió al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas que se encendió la ira de Moshe y arrojó de sus manos las tablillas al pie del monte Sinaí. Y tomó el becerro que habían hecho, lo incineró en el fuego, lo pulverizó finamente, lo espolvoreó en agua e hizo que los hijos de Israel bebieran de la misma. Y dijo Moshe Aarón, ¿qué te hizo este pueblo que trajiste sobre ellos un pecado tan grande? Y dijo Aarón, no te enojes Señor mío, pues tú, echándole la culpa a ellos, pues tú sabes que este pueblo está predispuesto hacia el mal. Pues me dijeron, haz para nosotros un Dios que vaya frente nuestro, porque este hombre Moshe que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos que fue de él. Por eso les dije, ¿quiénes tienen oro? Y se espojaron del que tenían y me lo dieron. Y lo arrojé al fuego y surgió este becerro. Puff. Yeah, right. Vio Moshe que el pueblo había sido expuesto, pues lo había expuesto Aarón a desgracia frente a quienes pudiesen levantarse contra ellos. Se paró Moshe a la entrada del campamento y dijo, todo aquel que esté para Hashem que se una a mí. Y se reunieron junto a él todos los levitas y les dijo, así dijo Hashem en el Dios de Israel, que todo hombre se ciña la espada a su cintura y pase de puerta a puerta por el campamento. Y que si así amerite, mate cada quien a su hermano, a su prójimo o a su pariente. Hicieron los levitas lo que les ordenó Moshe y fueron ajusticiados del pueblo ese día como tres mil hombres. Dijo Moshe, dedíquense este día a Hashem, pues cada uno se ha contrapuesto a su hijo y a su hermano para que él en este día los bendiga. Dice, el becerro de oro se cree fue hecho de madera y cubierto con oro que representaba a Hashem o a Moisés, pero no era Hashem, era algo visible ya que a Moisés como líder no se sabía qué le había pasado. Y recuerden que Moshe lleva 40 días y 40 noches en el monte. Y aquí te dan una explicación en los comentarios de que fue que ellos mal calcularon los días y blablabla, blablabla, whatever. La violación del pacto consistió en hacerse una imagen de oro para representar a Hashem, algo prohibido no en adorar a otros dioses. Aarón escucha al pueblo, hace el becerro, se edifica un altar, ofrecen holocaustos, shelamim, comen, beben y se levantan a regocijarse, que los comentaristas entienden que cometieron inmoralidad sexual. Recuerden que ellos están asociando todo lo que traen de Egipto, todo lo que conocen de las culturas cananeas y todo lo que está ocurriendo en ese tiempo, que lo más probable tenía que ver con culto de fertilidad. Moisés intercede para apaciguar la ira de Hashem que quiere destruir al pueblo. Se enfoca en la reputación de Hashem y le recuerda su pacto con los patriarcas. Moisés toma las dos tablas, pero cuando llega al campamento, las rompe. La rotura de las tablas representa repudiar, invalidar el pacto, un acto legal conocido en el Antiguo Medio Oriente. Moisés muele y quema el becerro hasta hacerlo polvo, lo esparció sobre las aguas y le da a beber a todo el pueblo, que es un precedente a la ley sobre la sospecha de una esposa infiel que se llama la ley Sota. Eso se encuentra en Número capítulo 5, versos 12 al 31, que es el juicio de aguas amargas, identificar a los culpables. O sea, todos bebieron, pero solamente hubo 3,000 personas, 3,000 hombres, que le afectó esa agua mezclada con el oro del becerro. Por eso los levitas matan a 3,000 hombres que son los culpables de idolatría crasa. Y así ellos, los levitas, se consagran a Hashem. Y los levitas van a tomar el error que era antes original de todo primogénito. Una plaga es enviada por el pueblo de mandar un dios visible y por Aarón hacerlo. La intercesión de Moisés los salva de ser matados. O sea, si no es porque Moisés jora por Aarón, Aarón también hubiera sido fritoleí. Moisés intercede de nuevo por el pueblo y pide hasta hacer reído del libro de la vida si Hashem no los perdona, dispuesto a dar su vida por ellos como lo hizo Yeshua. Y aquí vemos una caricatura. Idolatría es adulterio espiritual. Aquí vemos a Moshe rompiendo las tablas y aquí está el becerrito, lo más lindo. Y aquí la gente está en ay, uy, uy, uy. Ahora sí es verdad. Y se ha encontrado en la arqueología muchos de estos, de estos becerros de oro son unas figuritas porque recuerden que esto era algo en todas las culturas de ese tiempo. Mesopotamia, Cananeo, Egipcio, o sea que no era nada extraño para el pueblo de Israel hacer esto. Para ellos que estaba bien, pero están mezclando los santos con los profanos. Capítulo 33. Perdón. Verso 30 del capítulo 32 dice, Sucedió al día siguiente que Moshe le dijo al pueblo, ustedes han cometido un grave pecado y ahora ascenderé hasta Hashem y quizás logre expiación por el pecado de ustedes. Regresó Moshe a Hashem y dijo, Te lo imploro, ha cometido este pueblo un pecado grave haciéndose un dios de oro. Y ahora ojalá perdone su pecado, mas si no, bórrame del libro que has escrito. Dijo Hashem a Moshe, Todo aquel que ha pecado contra mí lo borraré de mi libro. Y ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi mensajero irá frente a ustedes y en el día en que ajuste cuentas, les haré pagar el pecado. Y castigó Hashem al pueblo con una plaga por hacer el becerro que forró Aarón. O sea, recuerden que murieron los que tomaron el agua, que eran culpables de idolatría. Pero él castiga a aquellos que no hicieron ni dijeron nada. Dejaron que hicieran lo que no tenían que hacer. Porque a veces es tan culpable el que hace como el que viendo no hace nada. De ahí que viene, cuando Hashem castiga a la tercera y cuarta generación, es que sin esa generación nadie se levanta a defender a Hashem. Y siguen haciendo el mal que hicieron los padres. Y nadie hace un cambio. Y nadie dice, mira, ustedes están mal, tienen que cambiar. Pues castigó. Sigue. Porque de nuevo, tan malo puede ser el que hace el acto como aquel viendo y no hace nada. Capítulo 33. Dijo Hashem a Moshe, ve, asciende de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto hacia la tierra que jure Abraham, Isaac y Yaacov, diciendo, a sus descendientes la entregaré. Enviaré frente a ustedes a un mensajero y expulsaré al cananeo, al amor a todos los feos. Para llevarlos a una tierra que emana leche y miel, porque no ascenderé con ustedes, pues son un pueblo duro de cervix, no sea que los aniquile en el camino. Bueno, escuchó el pueblo esta mala nueva y se acongojó, y nadie vistió sus joyas. Porque también las joyas en aquel tiempo representaban amuletos. Verso 5. Dijo Hashem a Moshe, dile a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo duro de cervix. Si ascendiese con ustedes, los aniquilaría de inmediato. Por lo que ahora despóngense de sus joyas y decidiré qué hacer con ustedes. Así que fue despojado el pueblo de Israel de sus joyas en el monte Oreb. Moshe había tomado la tienda y la había plantado fuera del campamento, lejos del mismo, y la había llamado tienda de reunión. Y quienquiera que buscaba a Hashem salía a la tienda de reunión, la que estaba en las afueras del campamento. Y sucedía cada vez que salía Moshe a la tienda que todo el pueblo se ponía de pie, y así permanecía toda la entrada de la tienda. Y veían a Moshe hasta que él entraba a la tienda. Y cuando Moshe llegaba a la tienda, una columna de nube descendía, se posaba a la entrada de la tienda, y hablaba a Dios con Moshe. Todo el pueblo veía la columna de nube a la entrada de la tienda, y todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada hombre a la entrada de su tienda. Hablaba a Hashem a Moshe cara a cara como un hombre le habla a su prójimo. Y luego jerezaba al campamento, y su siervo oye Joshua, hijo de Elun, un joven, no salía del interior de la tienda. Interesante que le llaman joven, y aquí el comentario es que tenía como 45 años. Verso 12. Dijo, 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 Uno, Dijo, 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 comió y agua no bebió, escribió en las tablillas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Sucedió cuando descendió Moshe del monte Sinaí, estando las dos tablas del testimonio en la mano de Moshe, mientras descendía por la montaña, que no sabía que la piel de sus rostros resplandecía como cuando Dios había hablado con él. Y vieron a Arón y todos los hijos de Israel y aquí que resplandecía la piel del rostro de Moshe y temieron acercarse a él. Mas los llamó Moshe y regresaron a él a Arón y todos los líderes en la congregación y Moshe les habló. Después de ello se acercaron todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que Hashem le había dicho en el monte Sinaí. Terminó Moshe de hablar con ellos y se puso sobre su rostro un velo. Cuando venía Moshe ante Hashem para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía y luego partía y les decía a los hijos de Israel lo que se había ordenado. Cuando los hijos de Israel vieron el rostro de Moshe que era radiante el rostro de Moshe, se volvía Moshe a poner el velo hasta que de nuevo iba a hablar con él. Reshrabati es un comentario, esto yo lo dije la vez pasada, pero es importante que entendamos lo siguiente. Aquí dice, Yad Kilo Tishtah Javé, Leel Aher, porque no te postrarás ante ningún otro, Aher, Dios, que esta palabra aquí, Aher, Aleph, Jet, Resh, porque no te postrarás ante él, mientras que único, Aher, Dios, es muy parecido a esta palabra, a diferencia que en vez de terminar con una resh, termina con una dalet. Por lo tanto, cuando se declara Shemá, Shemá Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai Echad, hay que pronunciar la dalet, porque si dices Echar, estás diciendo Adonai, es cualquier Dios. Por eso, cuando se declara Shemá, tiene que decir bien claro Echad, y mucha gente, si se ha puesto a escucharlo, que alargan la dalet, en Echad, porque Dios es único, no es cualquier otro. Y tenemos que recordar que en el hebreo no hay vocales, estas señalitas que están aquí son vocales. Si no tienen las vocales, y lamentablemente en la Torá, las resh y las dalet son muy parecidas, la diferencia es este rabito que está aquí, y ese rabito que está ahí, es lo que Yeshua decía, que ni una tilde, ¿ok? Una tilde es este rabito aquí, que es la única diferencia con estas resh, que si usted está leyendo la Torá, que no tiene vocales, y lo lee muy rápido, usted puede decir Aher o Echar, y cuando está declarando Shemá, está diciendo que Dios es cualquier Dios. Por eso es importante reconocer bien las letras, para cuando se pronuncien, se pronuncien claramente, porque son muy parecidas, de nuevo, la única diferencia es ese rabito ahí, la resh y la dalet. Por tanto, Echad. Con respecto a las tres festividades anuales, panes sin levadura, Hak Hamatzot, Pesach, las siete semanas, Hak Shavuot, y tabernáculo, Hak Sukkot. No presentarse con las manos vacías, Shalosh Regalim, son las tres festividades de peregrinaje. Tres veces al año, todo varón se presentará con una Olat Reiyah. La Olat Reiyah es la ofrenda de elevación, un holocausto de comparecencia en el templo en honor de la ocasión. Esa ofrenda que todo varón tiene que traer en las fiestas que son las de peregrinaje se llama Olat Reiyah, que es la ofrenda de comparecencia. En el antiguo Medio Oriente, todo soberano exigía a sus vasallos, que eran sus reyes, presentarse regularmente como parte del pacto y la relación entre ellos. Pero Hashem lo pide a todos, no solamente a los líderes, demostrando que su pacto es con todo el pueblo, porque todos son sus vasallos, sus siervos. La relación no es con unos pocos exclusivos, sino que todos son parte de una relación exclusiva y única con el soberano del universo. Porque a pesar de que dice todo varón, se sobreentiende que es el varón con su esposa, sus hijos, su familia, sus siervos, todos los que viven bajo el mismo techo. Todos. Un ejemplo. Si Abraham hubiera visto el templo, él tenía 300 siervos, más su familia. Se indicaba que Abraham tenía que subir con sus 300 siervos, con toda su familia, a presentar esa ofrenda. ¿Qué sucede? La cara radiante de Moshe. Imagínense, después de 40 días y 40 noches en presencia de Hashem, recuerden que él estuvo en su total de 120 días. De nuevo, las consonantes en hebreo, si no hay vocales, lo mismo pueden leer, karán, que keren. Cuando tradujeron, karán significa melamu, que es una palabra que significaba la luz que radiaban, irradiaban los dioses. Pero cuando lo traducen, lo traducen como quieren. Por eso, el Moisés de Da Vinci le tiene dos cuernitos aquí. Porque a lo que se refería, se refiere a la torre, es la luz que irradiaba de la cara de Moshe. Por lo tanto, cuando te pintan el diablo con cuerno, o te pintan cualquier espíritu malo con cuerno, es un sarcasmo y un antisemitismo. Porque realmente no es keren, es karán, la luz radiante. Y vemos que Adán, según los comentarios, Adán, antes de caer en pecado, su piel era luz. Él brillaba. Moisés resplandeció. Yeshua también resplandeció. Y de eso vamos a leer. Por eso, cuando vemos las fotos de los santos, de que pintan a Yeshua, esto aquí es el melamu, la radiación, que no es así. Y aquí tienen al sagrado corazón de Jesús. Mira qué lindo, ojo azul, rubio, hincho. Nada de esto está correcto. Por no saber interpretar, el hebreo ni sabe interpretar lo que dice la Torah. Resplandor de Yeshua, ¿cuándo? Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria, cabor de su Padre con sus mensajeros, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mateo 17, 1 dice, después de seis días, Yeshua toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva a parte a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En 2 Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y cuál es el espejo? Esto, el espejo. O esta, que es la que tiene la mayoría de la gente. Contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Entonces, mi pregunta a ti hoy es, ¿cuánto tú brillas? ¿Cómo está tu luz? Está como el cante. Y venía la luz y se apaga. No, no se me imagina. Tu luz es luz o oscuridad. Cuando la gente te ve llegar, corren hacia ti o corren para el otro lado. Porque aquí dice que es todo, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando con un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. O las baterías tuyas están apagadas y por eso tú no alumbra. No es para que me contesten. Eso, contéste usted mismo. Con eso terminamos la porción. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren seguir aprendiendo del templo, vayan a Tesoro del Templo. Regístrese, hágase miembro, aunque hay algunas clases que son gratis, las mejores, pues, a base de membresía. Vayan a tesoroeltemplo.com. Anuncio no pagado. Gracias, Rico. Recuerden que también en Panamá, en junio, estaremos, el Moré Rico y yo, dando la primera conferencia del templo en Panamá, Dios mediante. Ya pronto tendremos más información. Recuerden que se pueden comunicar conmigo a través de correo electrónico. Pueden verme. Yo sé que muchos de ustedes tienen que verme todos los días, pues, entonces, me pueden ver en YouTube. Tenemos dos grupos en Telegram. Uno para diálogo y el otro tiene muchos recursos que pueden obtenerlo y bajarlo y verlo y leerlo o compartirlo. Y en Facebook, bajo Yeshú Enertamib. Así que con eso terminamos la porción. Si hay alguna pregunta, alguna persona aquí o algún comentario que alguien tenga, ya sea en las redes o... ¿Alguien aquí? Micrófono, por favor. Pastora, cuando dice de que subían al templo a llevar la ofrenda en las festividades, el ejemplo que tú dices, si Abraham fuera a subir, que iba con todos sus siervos, toda su familia, ¿era una sola ofrenda o era por cada persona? Recuérdate que ellos suben durante las festividades y cada festividad tenía sus propias ofrendas. O sea, que tienen que traer las ofrendas asociadas con esa festividad y aparte lo que representaba era la representación del individuo. Ok. Como decir, estoy aquí, estoy presente. Como cuando pasan este... Lista. Lista en la escuela, pues, lo mismo, el señor pasa lista por lo menos tres veces al año, te quiere ver allí en su casa. Y tú vienes, por eso se dice, no puedes venir con las manos vacías. Tienes que cumplir con las ofrendas de la festividad, más esa ofrenda que te representa a ti, tu presencia, es diciendo, aquí estoy. Ok. Por eso se leye, tiene ese nombre específico porque es una ofrenda de comparecencia, llegué. Oh, ya. Otra pregunta. Cuando Moisés entró al tabernáculo, ¿Se puede decir que Moisés fue el primer sumo sacerdote? Sí. Ok. Hasta cierto punto fue un sumo sacerdote porque él fue el que le enseñó todo a Aarón y a sus hijos. Él fue el que empezó todo, hizo todo por primera vez. Pero una vez él le otorga ese oficio a su hermano, de ahí en adelante ya no pudo ejercer nunca más. Así que para poder enseñarle a su hermano, porque a quien vio todo como era y a quien le dijo todo como era, fue el padre a Moshe, o sea, a Moisés. Por lo tanto, tiene que traspasar, o sea, darle a su hermano entonces la responsabilidad. Y después de eso no, nunca más, porque Aarón fue el escogido, fue el ungido. Tuvo siete días en preparación para entonces ejercer. Sí, 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 sí. Ahí se hace la ceremonia de redención, pero la ofrenda que se exige para esta ceremonia se le entrega a un coven. No se le puede entregar a nadie más, menos que tú sepas que ese individuo es un coven, es un sacerdote descendiente de Aarón. Y hay una ceremonia en judaísmo, pues sí lo hace, se llama, creo que Ben Pidyon, que es la ceremonia del primogénito. Si son gemelos, pues usualmente nace uno primero que el otro. Aunque sean milésimas de segundo, ese es el primogénito, el primero que abre y sale. Al menos que pase, como pasó con Jacob y Saúl, le tienen que poner una marquita para entonces saber, por si acaso le da con volver a entrar. Pero el primero que sale, si son gemelos, es el primero que sale. No los dos, sino uno. Sería en ese caso si son gemelos. Y a pesar de que lo hacen más bien con los varones, recuerden que, como yo lo interpreto, cualquiera, ya sea niño o niña que abra la matriz, es el primogénito. Ese primogénito se le, hasta cierto punto se le dedica, o no hay una ceremonia con niña, pero sí uno tiene que entender que esa niña primogénita le pertenece al Señor, porque es el primer fruto que sale de ese vientre. No hay una ceremonia, como se hace con los niños, debido a que los varones primogénitos eran los que iban a oficiar, ministrar delante al Señor, pero con la situación del becerro de oro, ese error se le dio a los levitas. ¿Alguien más? En Facebook. Pregunta Mariela Romero Galvez, pero si fue Arón quien hizo un altar frente al becerro, ¿por qué murieron tres mil levitas culpables y el perdón solo fue beneficio de Arón? El perdón no solamente fue beneficio de Arón, fue beneficio porque recuerden que habían casi tres millones de personas, de esos tres millones, solamente tres mil murieron, que significa que participaron en idolatría crasa. Sí, Arón hizo el becerro e hizo el altar, pero él no participó de la ceremonia como tal, él proveyó el becerro y proveyó el altar. Y de nuevo tenemos que recordar que si no es por la intercesión de Moisés para con su hermano, el padre también lo hubiera liquidado. Así que Arón da a entender, los comentaristas, que él no participó en las danzas, que él no entró en moralidad sexual, que él no hizo todo lo demás que estaban haciendo las personas. Las otras personas que murieron que era idolatría crasa, o sea, vieron ese becerro como un dios, lo adoraron, hicieron todo lo que hacían que estaban acostumbrados a hacer anteriormente. Arón realmente fue liberado de eso porque su hermano oró por él, porque era para verlo. Si él no se interpone, entonces hubiera muerto. Sí, Nubia. Chalón, chalón, amada pastora y todos por allá. Chalón. Una pregunta, amada pastora, ahorita en la diástole no tenemos el templo. Incluso yo personalmente no tengo una congregación física. ¿Cómo aplican lo de la sofrén? Si no tienes congregación física, pero no escucha, bueno, no escucha a nosotros. O sea, cualquier maestro o maestra que te esté supliendo el alimento espiritual o el alimento del conocimiento de la Torah, tú puedes enviar algún tipo de ofrenda, un donativo, mejor dicho, un donativo. Hay personas que lo hacen, que no tienen congregaciones, hay personas que, por ejemplo, no escuchan a nosotros y son de otros países, no tienen congregación, pero algunos envían ofrendas, donativos aquí. O sea, que es una forma de hacerlo. Al menos que haya alguien dentro de la comunidad donde vive que esté aprendiendo de esas personas, de la Torah, que te esté instruyendo, pues entonces correspondería. O sea, supone que sea una reciprocidad con aquellas personas que te están ayudando a crecer en el conocimiento de la Torah y de este tipo de caminar en el Padre. Es lo que podría ser. ¿De dónde tú eres, Nubia? Arizona. Arizona. Sí, amada, yo te mando, pues, mi reciprocidad, sí. Sí, pues, está cumpliendo, está cumpliendo con eso, entonces, no es problema. Y si hay algún otro maestro, además de esta servidora bella y hermosa, pues entonces también le puedes enviar a quien el Señor ponga en tu corazón ser recíproca. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra persona que tenga alguna pregunta o comentario? ¿Nadie más en Facebook y nadie? Ok, mis hijos, pues, muchas gracias por sus atenciones. Gracias por tomar tiempo de escucharnos. Recuerden que es importante leer la Torah, leerla. Aunque usted no entienda lo que está leyendo, pero es importante leerla, porque eventualmente, según se están haciendo los ciclos, uno va aprendiendo y entendiendo y agarrando siempre un poquito más. Así que le agradezco su atención. Recuerden que más adelante pongo el video en YouTube y el PDF lo pondré en Telegram y también en el grupo de Yeshua en el Congreso Internacional. Así que, que la pasen bien, muchas bendiciones y nos veremos mañana en la Minjala, una de la tarde y a las ocho de la mañana con el Pastor Vargas el Shajarit. ¿Ok? Así que muchas gracias, muchas bendiciones y Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, shalom.